. Yuli. Cristóbal se fue a Barcelona con el Aya. ¿Qué pasó? Cristóbal se fue a Barcelona con el Aya. Mimi me llamó para decirme. Y yo vine corriendo del policlínico. Pero no sirvió de nada. ¿Lo viste? Concito se estaba subiendo a su taxi. Pero no conversamos. Ay, Chuli. Se fue. Escúchame. Yo no tengo mucha experiencia en el amor. Pero sí creo que si son el uno para el otro, un día se van a volver a encontrar. Y sin importar lo que haya pasado en sus vidas, ese día, ustedes se unirán. y nunca más se volverán a separar. Cristóbal va a estar bien, mi amor. Yo sé. Pero me da pena cómo terminó todo. Creíamos en Cristi. Pero nos equivocamos. Su amor era verdadero. Pero imposible. No. 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 Hola. Pasa. Estoy preparando emoliente. Pasa. Me preocupó de que te fueras así. Cristóbal se fue con la idea. No. Hola, buenas. Buenas. En breves minutos iniciaremos el despegue. por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Disculpe, mi chico todavía no ha subido. Tranquila, son varios los pasajeros que aún no han abordado. Los vamos a esperar. Gracias. Todo va a estar bien, Yuli. Yo sé que ahora todo te parece difícil de creer, pero el tiempo lo cura todo. Ya verás. ¿Qué haces ahí, paradita? Pues estaba viendo cómo sacabas tus cuentitas y sentía cómo mi corazoncito se llenaba de amor. ¿Qué cosas más bonitas dices? Pues te digo lo que siento. No sabes cuánto, cuánto agradezco a la vida el haberte encontrado. Yo también. ¿Y cómo está la Yuli? Pues se quedó dormida después de tanto llorar. Pobrecita. Lo quería tanto el Cristobalito que se alejó de él para proteger su vida. Y parece que Cristobalito nunca la entendió. A veces ciertos corazones no hacen sintonía. Pero su amigo Michael vino a visitarla. Es un buen amigo, ¿no? Sí, pero yo creo que él siente un poquito más por Yulicita. Si es así, va a necesitar mucha paciencia para conquistarla. Porque primero necesita olvidar al Cristobalito. Y eso va a demorar. Pero si el amor es bonito, la va a esperar. ¿Y? ¿Te has sentido cómodo dándole mantenimiento a la casa? Sí, sí, bastante. Bueno, no soy del agrado de doña Francesca, pero es una mujer justa. Y sabe recompensar favores. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedes hacer? Piscinas. ¿Qué tanta experiencia tienes limpiando piscinas? Tengo experiencia en todo. ¿Ah? ¿Perfecto? Ahí tienes. Para adentro. ¿Qué? ¿Ahorita? ¿Con ese frío? Ay, ¿qué querías? Un trabajo en la corporación, seguro. No, no, ya. No quiero un trabajo de oficina, pero no sé. Yo podría hacer algo remoto. Ahí está. Podría hacer el filtro para las nuevas contrataciones. Paso a paso. Paso a paso. Oye, después de encargarme del tramposo ese, pudiste haberme conseguido algo mejor, ¿no? Francesca está muy agradecida. Sí, claro, y me lo agradece con cachuelos. Bueno, es lo que hay. Después de limpiar la piscina, limpias la parrilla. ¿No quieres que riegue los floripondios también? No, ese es el trabajo de Claudio. Tú ahora encárgate de tener la piscina reluciente. Paso a paso. Paso a paso. Gracias. Como si me hiciera un gran favor. ¿Por qué no me gano la lotería yo? Digo, ya va siendo la hora, ¿no? Me Marka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cris Me quedé por ti La verdad es que es imposible olvidarte Cómo explicarle al corazón Que no puedo vivir sin ti Lindos recuerdos Cuando cantabas junto a mí Y de repente ya no estás aquí Y aprendí que enamorarse no es tan fácil ¿No les parece raro que nos hayan dado ganas de ir al baño todos juntos? Tito Me parece que la madre de tu hija me está diciendo que soy mala cocinera ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Ya ves? Tira la piedra y esconde la mano Por si acaso yo he preparado bien mis frejoles Pero disculpa no ha sido mi intención para nada Ni pensar que yo te estaba viendo con bonitos ojos Hasta con novio nos había salido A ver, a ver, a ver, a ver Familia, 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 por favor No molesten a Lorena Ella es una mujer adulta Y puede estar con los novios que quiera ¿Los novios? Tampoco son novios Es uno y además ni siquiera es mi novio Sí, ni siquiera ellos saben lo que son Mati, yo creo que lo podemos discutir en otro momento O sea que el parado que mi compadre vio es solo tu agarre ¿Qué haces aquí? Nunca me subí a la vida Juli, no puedo estar lejos de ti Y yo sé que sí, que yo Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No sabía si ibas a querer verme ¿Cómo no voy a querer? Pensé que nunca más te iba a volver a ver Y de la nada te encuentro aquí parado en mi puerta No puedo vivir sin ti, Juli No sabía si me ibas a recibir O me ibas a dar una cachetada Un momento, ¿y la ya? No sé Y ni me importa En verdad ella ya está camino a Barcelona Juli, yo no sé lo que me vayas a responder Pero yo quiero volver contigo Después pensamos en eso ¿Después de qué? Déjame vivir el momento Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!